Y ahora, bueno, vamos a poner un tema que a mí me ha encantado ponerlo a grabar y disfrutar de él. Vamos a entrevistar ahora a Pepe Rodríguez Rey, o José, como siempre Pepe es el más conocido. Fue jurado en el Master Che en Televisión Española. Y ahora, bueno, pues ha acogido el restaurante en Soto Grande, con lo cual hemos aprovechado para subir y conocerlo y ver también estos platos preparados por grandes maestros, como es este gran Che. Y él es Toledano, por cierto, que preparaba esas perdices tan típicas y jugosas. Bueno, pues ahora fijaros cómo ha cambiado todo la cocina del autor. Nosotros, bueno, pues es lo que vamos a poner a continuación. Vamos a poner estos grandes de cocina, ya que aquí hay tanta hostelería. Y nos gusta también disfrutar de ella, pues probar platos innovadores, están siempre creando. Y nosotros, pues nada, encantado también de probarlo y de conocer un poquito más acerca de este tema. Pues es el tema que tenemos ahora, así que ya veréis, qué interesante todo esto. Soto Grande acoge un nuevo restaurante en el Polo Club Santa María, restaurante Palenque, al que le da vida a Pepe Rodríguez Rey, Toledano, que comenzó en la cocina con 22 años, y cuyo mentor fue Martín Berazategui. En 1999, obtiene su primera estrella Michelin, y le sigue muchos premios gastronómicos. En el 2013, formó parte del jurado en el programa de la televisión española Masterche. Y con motivo de la inauguración del restaurante, Pepe nos muestra su talento en un Masterclass. Una clase magistral, compuesta de tres tapas, tartar de atún, ceviche de sandía y ensalada de pato. Y entre receta y receta, no faltaron unas gotas de humor. No venimos a descubrir la pólvora, no la he descubierto nunca, no voy a venir a Soto Grande, por supuesto. Venimos a hacer una cocina seria, bien hecha, gustosa, pensando en el sur, pensando en la temperatura. Es como se deben hacer las cartas, ¿no? Depende de dónde estés, en las fechas que estés, y también para quién cocines, ¿no? Esto es importante. Bueno, tres tapas que vamos a intentar que todos ustedes puedan probar. Vamos a hacer un tartar de atún. Muy sencillo, ¿eh? Atún, cádiz, fíjate, la de tartar es que se harán en todos los sitios. Este es muy elemental, es muy sencillo, pero es muy gustoso. No le echamos ningún aditivo al atún. Está prácticamente crudo. O sea, no le echamos nada que lo macere. El único perfume que tiene, y aquí lo tenemos a SES en las mangas, contamos la receta como es para que ustedes la puedan reproducir. Solamente es la lima rallada. No le echamos soja, no le echamos, ¿verdad? Ninguna otra historia. Solamente aceite de oliva, dos gotas de picante, sal, cebolla roja picada, cebollino que le da mucho fresco. Pero no le echamos nada de soja, ningún otro líquido que lo pueda matar. Si el atún rojo es muy bueno, nos habrá hecho con los perfumes de la lima y de los distintos añadidos. Pero nada que lo macere, ¿vale? Para que esté crudo. Y luego hacemos una ensalada de algas, que ya viene marinada con sésamo, un poco de picante, etc. Todo lo que ocurra de bueno en el restaurante Palenque será culpa de Edwin, que es el jefe de cocina. Todo lo que ocurra de malo será culpa mía, que para eso me pagan y por eso vengo a ponerlo. Pero Edwin, que es mi mano derecha aquí, mi mano izquierda, profesional de talla reconocida, lleva conmigo mucho tiempo y me fío plenamente de él. Entonces yo sé que lo hace extraordinariamente bien y por eso lo va a hacer aquí también las tapas. Yo las podría hacer, pero las hace él mejor que yo. ¿Qué sigue aquí, Edwin? Tenemos ya cortado el atún. Vale, para comenzar tenemos un tartar, un tartar de primera calidad, fresco, de hecho me ha llegado en el día de hoy. Unos cuadros donde podamos sentir todo el sabor y el frescor que tiene el atún. Lo vamos a aromatizar con lima rallada. Tengo más o menos la receta, para cada comensal media lima. Aquí tenemos 6 o 7 raciones, colocaré 2 limas con la cual tendré ese frescor que es el que buscamos. Bueno, tratamos de tener cuidado de no rallar la parte blanca, que nos arruinaría el plato, nos daría ese amargor que no queremos. Solo queremos el aroma de la lima. Luego, para darle un poco de frescor, colocaremos la cebolla. Cebolla roja, ya veis que está súper, súper, súper picadita, ¿vale? Muy picadita, para que la textura sea muy poca. Y el cebollino también, cuanto más fresco y más picadito, mejor, lo agradece más la receta, ¿vale? Sal, no se puede pesar, hay cosas en cocina que no pueden pesarse, esto es la mano. Uno tiene que rectificar, prueba, error, prueba, error, hasta que va echando sal a los guisos y va viendo cómo queda, ¿no? Lo muy importante que tiene que probar los platos es el cámara, es el que nos saca guapos, si no estamos perdidos. Nos saca el plano corto, con la cara agria o tal. Con esto del comer y del beber, se hace cada literatura y se hace cada rollo y que tiene que tomar usted un blanco con no sé qué y el tinto con no sé qué. Oiga, beba, coma y disfrute usted como quiera y como más le guste. Esto, principal. Luego, a partir de ahí, pues sí que es verdad que a lo mejor si esto pica y me va a dejar la boca un poco dormida y luego voy a tomar una almeja de carril, pues no me va a saber tan. O sea, a lo mejor me tengo que tomar antes la almeja de carril y luego esto, porque ya lleva un picante, lleva tal. Pero los que tenemos ya el paladar tan deformado, tan quemado y tan tal, comemos, bebemos compulsivamente y nos sabe todo tan rico. Usted rompa todas las normas, sea usted lo que le dé la gana, usted sea feliz. Que nadie le diga no, me dijeron que es el morejo y va antes. ¿Quién? Me lo manda a mí, que me lo digan. Bueno, qué súper mega clase que nos ha dado Pepe Rodríguez Rey, un toledano con mucho arte como hemos podido comprobar esta tarde. Bueno, que nos ha sorprendido muchísimo, eres un genio en la cocina y lo has demostrado en muchas ocasiones. Bueno, hemos hecho tres tapas sencillas, elementales, que podemos hacer delante de un público, sin medios y sin tal. Entiendo que en nuestra cocina somos un poquito más complejos, pero aquí había que hacer algo más sencillo, más elemental. No por eso peor, estaban muy ricas las tapas seguro, pero bueno, algo que disfrutéis en un momento y rápido y que pudiéramos probar y este era el sentido de la tarde, ¿no? Bueno, o sea, has hecho un poco de humor también con la cocina oriental y todo eso, aunque nosotros pensábamos más que ibas a hacer las perdices, esas escabechadas típicas de tu tierra. Pero no lo has olvidado, ¿no? Aunque no lo has hecho hoy la demostración, esas recetas con las que comenzaste, ¿la has olvidado, Pepe? No, no, ni mucho menos. El vínculo de unión conmigo de la cocina es siempre la memoria gustativa. Yo cocino de lo que recuerdo siempre de crío. Pero es verdad que un cocinero, porque estemos en pleno corazón del centro de España o en La Mancha, tal y cual, no solamente vamos a cocinar sopa de ajo, gachas y migas. Tenemos la mente muy abierta y cocino foie gras, y cocino cigalas, y cocino cualquier producto del mundo. Pero siempre me gusta que haya, dentro del estilo de la cocina, toques al centro, que es donde yo me siento a gusto, donde me gusta, donde tengo esos recuerdos que he vivido de pequeño, lógicamente. Y eso no lo puedo perder jamás, no se puede perder. Hay muchos tipos de cocina, ¿cuál es la tuya? Pues de las dos que hay, la buena. O sea, me gusta todo. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo creo que el ser humano lo que tiene que hacer es probar de todo. Cuando la gente todavía empieza, es que yo creo que un restaurante de alta cocina no me va a gustar, o yo creo que la cocina china, o es que a mí esto crudo tal, somos seres humanos, hemos venido a probar y a disfrutar de todo. Es una pena la gente que no prueba y disfruta con todo. Hay que disfrutar de un asado en medio del campo, disfrutar de unas gachas, de unas migas, de un plato popular y de disfrutar de un plato de alta cocina. El que no disfrute todo eso, algo se está perdiendo. El restaurante Palenque, que acabas de coger y está recién inaugurado, ¿estos platos van a formar parte de la carta o cuál va a ser la especialidad? Sí, bueno, dentro de las tapas que hemos visto, algunas aparecen en el restaurante Palenque. El restaurante Palenque lo que va a tener es una cocina bien hecha, muy bien elaborada, sustentada en el producto, con un gusto andalucía, pues un buen salmorejo, una buena croqueta, un buen atún rojo, buenos pescados tratados de una forma muy sencilla, muy elemental, con ese toque personal que nos corresponde a eso de Soprestis hacer, pero donde todo el mundo lo puede entender, con unos precios magníficos, con una carta de vinos muy bien elaborada y en un sitio muy desenfadado, porque estamos de fiesta y estamos al lado de la playa, estamos de vacaciones y queremos no dar lecciones de cocina, sino al contrario, estar muy relajados y disfrutar de una buena mesa. ¿Estarás por aquí en el restaurante o irás y vendrás al tuyo de Toledo y solamente será tu imagen la que quede en Palenque? Bueno, estaré todo lo que pueda, incluso sin estar, me ocurrirá, como le ocurría a aquel chef francés que le preguntaba, maestro, ¿y quién cocina en su casa cuando usted no está? Dicen los mismos que cuando estoy, con lo cual me quedo muy a gusto aquí, muy tranquilo porque tengo parte del equipo, que sé que puedo dormir tranquilo estando Edwin ahí detrás, yo estoy muy tranquilo. Entonces, lo importante es que entre todos hacemos una carta que nos gusta y esta hay una gente profesional que es la que la elabora. Yo al final soy el menos importante de todo esto. Ya la de la comarca, del campo de Gibraltar, a lo mejor ya me estás pidiendo algo demasiado exclusivo, porque no había estado nunca, pero sí conozco la cocina andaluza, por lo menos lo que es la base, y bueno, es una cocina puesta al día extraordinaria, con un producto siempre buscando algo de fresco, y me gustaría conocer más eso que tú me dices, cosas muy determinadas. Mira, esto solamente se hace en este pueblo porque es así, este tipo de patata con no sé qué tal y cual, pero lo que es la base de la cocina andaluza, hombre, lo conozco, es alternada en Andalucía, muy buenos sitios, muy buenos tal, y tengo muy buenas referencias, y sé que el tipo de cocina que hay es extraordinaria, ¿no? Esto no me cabe duda. ¿Qué plato destacarías de la cocina andaluza? Pues depende de donde estés, ¿no? Y depende de la zona. En unos sitios comeré atún, y en otros sitios comeré un salmorejo, y en otros sitios tengo que comer un ajo blanco, y en otros sitios tendré que probar un guiso de no sé qué, no sé cuánto, y en sitios donde se come caza, ¿no? Que esto que parece que solamente hay caza en Toledo y en el Pirineo, también la hay en Andalucía, cada zona tiene su porqué, ¿no? Un buen espeto en Málaga no te lo puedes perder, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistar. Gracias a vosotros.